Vamos con los signos de aire. Primero Géminis. Géminis de mi vida es el momento de encontrar equilibrio entre ambición y solidaridad. No pierdas por el hecho de la ambición el contacto con tu familia. ¿De qué vale trabajar tanto si tu familia no lo va a disfrutar? Eso de estaba yo trabajando todos los fines de semana del año, pero resulta que mi familia no tuvo tiempo para compartir conmigo. Vamos a proponernos encontrar este año que va a comenzar el equilibrio perfecto entre trabajo, ambición, ser proveedor de todo lo que tu familia necesita, pero también lo que les darás. Un equilibrio que te lleve a la tranquilidad, querido Géminis, como debe ser, para que encuentres también la tranquilidad del deber cumplido sin olvidar esos momentos especiales que no se comparten sino solo una vez. No se te ocurra perderte ni el cumpleaños ni el juego de pelota de los niños si naciste bajo el signo de Géminis. Porque trabajo, ambición y familia deben estar en perfecta armonía.